... Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. A esta hora en la capilla, San Pablo Apóstol es velado el cuerpo de una niña de 11 años, abusada y asesinada en el barrio Brisas del Jardín, sector nororiental de Medellín. Según la policía, la comunidad entregó al presunto responsable de este aberrante crimen, quien ya se encuentra judicializado. Investigan si es el responsable de otro caso similar hace un año en ese mismo sector. Los vecinos llegaron uno a uno hasta esta sencilla capilla del barrio Brisas del Jardín para acompañar por última vez a la menor de 11 años, que dejó de sonreír hace dos días después de que un presunto vecino abusara de ella y la asesinara. Un dolor muy grande para nosotros con esa niña, saber que esa niña la sacamos de esa casa, como la sacamos, lo muy horrible. Ya se dictaminó que fue por estrangulamiento, causado al parecer con un lazo. La oportuna reacción de la comunidad permitió que el principal sospechoso del homicidio no se escapara. Ahora se investiga si este mismo hombre de 25 años es el responsable de otro caso similar hace un año. Unas órdenes de trabajo que ha manifestado la fiscalía y vamos a verificar, pero sí se está comentando que parece que había participado en otros hechos. La niña será sepultada esta tarde en el cementerio de San Pedro. Sus familiares y amigos pidieron que se haga justicia y que este hecho no quede en el olvido de la sociedad ni de las autoridades.